En la sesión municipal de este martes se discutió y aprobó la iniciativa de la Municipalidad de Pérez Celedón para solicitar un préstamo de 4 mil millones de colones al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el IFAN, con el fin de realizar una serie de trabajos en obra vial en los 12 distritos del Cantón Generaleño. Es un producto muy, muy a la medida de lo que son los desembolsos que nos viene realizando el gobierno, es a un 6% fijo durante los 8 años que se están utilizando. Vamos amortizando y pagando intereses contra los desembolsos, o sea, contra cada uno de los proyectos y según vayamos ejecutando cada uno de esos proyectos, sabemos que en el tema de asfaltos pues hay todo un tema de diseños, especificaciones y licitaciones que hay que cumplir, ¿verdad? Entonces en eso pues iremos quizás bajo una modalidad de proyecto, o sea, ir sacando proyectos puntuales para ir abarcando eso. También se usará una parte del dinero para la compra de maquinaria para asfaltar, un aspecto que según el jerarca municipal será de gran utilidad para evitar la dependencia de empresas. Que básicamente fue la adquisición de equipo para asfaltar, o sea, no queremos seguir dependiendo de lo que es la contratación de maquinaria para realizar asfaltos. Si todo sale bien, vamos a tener asfalto disponible en la planta asfáltica acá regional de la zona, entonces va a ser muy frecuente que en determinado momento el mob nos diga, mira, no se den tantas toneladas y nosotros, bueno, corra a ver cómo va a retirar eso y a ver cómo las coloca. Y nosotros no contamos con ese equipo. Entonces estamos dentro de este mismo préstamo incorporando la adquisición de una pavimentadora de tres y medio metros, lo que son la compactadora de rodillo doble, la grande, una llanta de rodillo y llanta de hule y lo que es una compactadora también de bacheo, más dos camiones, dos vagonetas que también con los cuales estamos sumando. Aunque la votación de esta iniciativa fue unánime, regidores y síndicos opinaron acerca de este crédito millonario. Quiero dejar muy claro, muy claro, que nuestra fracción, Liberación Nacional, está de acuerdo con el proyecto de adquisición del empréstimo antirifámico. Lo que sí no estamos de acuerdo es con la forma como se han planteado los diversos proyectos en cada una de las comunidades. ¿Por qué no se consultó con los síndicos y menos con los consejos de distrito para seleccionar los caminos e inversiones a realizar en cada uno de ellos? Y sé que poco a poco se irán haciendo y creo que la comunicación es muy importante, es muy importante entre todas las fracciones, entre todos los comités de trabajo, tanto la Asociación de Desarrollo, Consejo de Distrito, Comités de Camino, pero en el caso de nosotros al menos yo me siento contento. Este préstamo de cuatro mil millones de colones llegó a la Junta Vial como propuesta el señor alcalde efectivamente hace más de un mes. Lo analizamos, lo estudiamos, lo consensuamos a nivel de Junta Vial y vimos por todos lados una oportunidad, una oportunidad que tenemos hoy como cantón para seguir creciendo. Compañero Gerardo, es muy difícil que cuantos cuatro mil millones de colones salgamos del rezago vial, porque tenemos muchísimo atraso y esto es en todo el mundo, hay atraso, porque eso no es solo de Pérez Celedón. Treinta kilómetros es lo que se va a estar haciendo la Pá. Don Jeffrey, felicitarle por esa iniciativa. También me uno un poco a las palabras de don Antonio, del control, de la supervisión que tiene que existir, que me parece tan transparente y sin querer don Antonio empieza hoy también a sacar el asunto que no se preste para politiquear el tema y ya se está viendo que se está empezando a politiquear. En los próximos días también se comenzará a discutir el presupuesto ordinario del 2018.